¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa gigante de Tristeza. Está hecho completamente de Play-Doh y lleno de sorpresas divertidas. Tristeza es uno de los personajes principales de la película animada, Intensamente. Le acabo de quitar sus gafas de ver. ¡Uy! Ahora podemos ver más claramente lo triste que está. Ahí están sus manitas azules. Ella es una de las cinco emociones adentro de la mente de una niñita llamada Riley. Tiene piel azul clara, cabello azul oscuro y ojos azul zafiro. ¡Ella es toda azul! A Tristeza le encantaría ayudar a mantener a Riley feliz, pero le cuesta mucho trabajo ser positiva. ¡Aquí están sus tristes ojos azules! ¡Y aquí está la última pieza! ¡Es momento de que veamos lo que hay adentro de nuestro huevo sorpresa! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Hay muchas sorpresas ahí adentro! ¡Qué increíble! Voy a empezar con una figurita de Mystery Minis de Intensamente. ¡Aquí hay otros personajes! ¡Nos salió desagrado! ¡Ella es otra emoción de Riley en la película! ¡Ah! ¡Qué estoy haciendo aquí! ¡Ella es uno de los personajes más cool! Desagrado y Tristeza no son el dúo perfecto, pero ambas quieren proteger a Riley. ¡Sí! ¡Que no coma brócoli! ¡Se esfuerzan bastante para mantener a Riley feliz y sana! Desagrado es un personaje completamente verde. Ella tiene algunos accesorios morados. ¡Bien! ¡Aquí hay un paquete de Furby Boom! ¡Bien! ¡Bien! Nos salió un Furby con gafas de sol muy cool. ¡Ey, ey, ey! ¿Te gusta mi estilo? Los Furby son criaturas muy graciosas. Parecen búhos, pero no lo son. ¡No, no! Considerando sus gafas de sol, este debe de ser de un país caluroso. ¡Bien! Abramos esta bolsa sorpresa de Bob Esponja. ¡Yey! ¡Nos salió Patricio Estrella! ¡Uy! ¡Me siento extraño! Patricio no es muy inteligente, pero es un buen amigo de Bob Esponja. ¡Mira! ¡Tiene un martillo en su cabeza! ¡Yo no sé por qué! ¡Yo menos! ¡Y aquí tenemos una pulsera Slab de Shopkins! ¡Me la voy a poner en la muñeca! ¡Los colores son muy brillantes y hermosos! ¡Bien! ¡Abramos este huevo sorpresa de Disney! ¡Bien! ¡Abramos este huevo sorpresa de Disney! ¡Abramos este hueco! ¡Y aquí este huevo! ¡Y aquí está Minnie Mouse! ¡Hola! ¡Hola a todos! Es realmente encantadora con su vestido azul y su moño morado. ¡Eres hermosa, Minnie! Y aquí tenemos una canasta de Shopkins. Esta es una canasta de la temporada 2. Es una temporada un poco vieja ya. Pero estos Shopkins nunca se hacen viejos. Mira qué lindo se ve este bote ambientador. Y te pareceré más lindo cuando me lleve los malos olores. Está sujetando una flor blanca en su mano. Y nuestro segundo Shopkin es Betty Booth. ¡Howdy, compadres! Es una bota de vaquero marrón, rosa y roja. Y tiene un bigote negro. Ambos Shopkins son muy coloridos y detallados. A ver qué tal hueles. Ok, pasas la prueba. ¡Ah! Muy bien, ahora voy a abrir un huevo sorpresa de Hello Kitty. ¡Wow! Aquí hay una minifigurita de Hello Kitty. Sus brazos están abiertos de par en par. Creo que está pidiendo un abrazo grande. Te mando un abracísimo a ti. Aquí hay una bolsa de Moshi Monsters. Estos son monstruos muy tiernos. Nos salió Katsuma. Estas criaturas se llaman monstruos. Pero en realidad son lindos y no dan nada de miedo. Bien, abramos una bolsa de My Little Pony. Nos salió Fire Cracker Burst. Le encantan las sorpresas. Su crin y su cola son amarillas y naranjas. Sí, como el fuego. Su color principal es el azul, igual que tristeza. Pero ella no es para nada triste. Y su cutie mark es una flama. Bien, mi último juguete es otra caja sorpresa de Intensamente. ¡Y nos salió la unicornio arcoiris! Ella también vive en la mente de Riley. Ella es una actriz que actúa en los sueños de Riley. Soy la mejor. Tiene la típica expresión de una actriz pretenciosa, ¿verdad? Voy a suponer que no dijiste eso. Ella es súper cool. ¡De lujo! Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!